Joe Girardi es el nuevo manager de los Phillies de Filadelfia. En su carrera como dirigente en las mayores, tiene récord de 988 victorias y 794 derrotas. Fue manager de los Yankees desde el 2008 al 2017, con quienes nunca jugó por debajo de 500 en una temporada. Llevó a los mulos del Bronx a ser campeones en el 2009. Además, Girardi fue el manager de los Marlins en el 2006, donde fue nombrado dirigente del año. Gracias por ver el video.